El pincho es el marmitún, es un pincho para muchos ingredientes y lleva a base un panecillo, vaciado por dentro y asado para el amor de cestita, luego lleva un alba crispy, lleva la crema marmitaco, lleva unos dorros de atún rojo macerados en sal y azúcar, luego tres salsas, un aldeolí de pimentón, una mayonesa choricero y una mayonesa picante, una flor de ajo y unas huevas de perbolador, un poco de goma guacamole. Pues mira, si te digo la verdad, la idea de este pincho llegó a ultimísima hora, no soy una persona que me busque, que vuelva loco por los pinchos de pensar, pensar y el día anterior de empezar el campeonato estaba retirado porque no lo tenía cerrado, no éramos amigos, yo siempre he probado de ser amigo con mis pinchos y la idea surgió, queríamos hacerlo y no me dejar más mi taco y... pero a ultima la llegó todo. Pues el concurso este año fue un poco más extraño, como tú lo sabemos, por las condiciones en las que estamos, pero fue bonito poder hacerlo, ¿no? Y para ganarlo significó un poco el culmen. Siempre habíamos andado por ahí en el campeonato de Euskal y siempre habíamos andado en la final, pero cuando estás quieres dar un pasito de ganar, ¿no? Y encima, de mirar las circunstancias, como decimos, la semana siguiente fue el campeonato de Euskal Herria y Navarra y quedamos terceros, o sea que el más feliz de los no podía estar esa semana.